¡Batalla! ¡Batalla! Y estaba en la noche en el hotel esperando estar bien y poder dar el concierto para ustedes, pero me sentía muy mal, así que tuvimos que cancelar aquella vez. Y agradezco mucho por su paciencia y con su fidelidad también porque están aquí para el concierto, para desquitarnos. Y pues nada, muy agradecida de estar con ustedes, de estar aquí y cantar la música de Hasta la Raíz para ustedes. Y aquí un himno a nuestras raíces, a nuestro origen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.